Y en cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero Pues dímelo a mí Que no hago daño Baby cuando te vi Con tu falda No exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy más bueno que el café de Juan Vantel Es mi vida y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé que contigo Estamos hot con tu abrigo A lo agresivo, a lo agresivo Ese parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo, a lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Tú y yo, queriéndonos Dándomelo en el trono Oh, baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Por ti Sí loco por ti Música 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 Música